¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que son la serie de tutoriales acerca de lo que es la programación. Vamos a ver en esta ocasión lo que es el maquinado con la estrategia SAI. Aquí ya partí de lo que es el stock, que ya lo habíamos visto en videos anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es programar únicamente la estrategia. Nos vamos a ir aquí a lo que es toolpads y nos vamos a ir a esta estrategia, perdón, se llama contorno o contour. Entonces nos vamos a ir a contornos y vamos a crear lo que es la estrategia. Aquí es importante que seleccionemos que tenemos un sólido. Si es que está seleccionado en 2D, pues lo seleccionamos como sólido totalmente. Seleccionamos ahora lo que es la arista que vamos a hacer. En este caso, si te fijas, lo que yo requiero maquinar primeramente es esta figura, ¿no? Que es el contorno, que es lo que me va a hacer el maquinado, ¿no? Entonces selecciono cualquier arista. Al seleccionar una arista, se selecciona pues toda la figura alrededor, ¿no? En dado caso de que no te seleccionara la arista así, le puedes poner en Other Face y te selecciona la cara, pues, u otra cara, ¿no? No sé cómo explicarlo enteramente, pero si no te sale, nada más le aplastas aquí, ¿no? Le aplastamos en OK y aplastamos OK. Y nos va a llevar directamente a lo que es el menú de lo que es la estrategia. Entonces, aquí en el menú de la estrategia, pues, vamos a ir configurando. Así como cuando programamos, pues, con la estrategia Dynamic Meal, están las opciones muy similares, únicamente cambian algunas cosas, ¿no? Entonces, definimos primeramente lo que es la herramienta. La herramienta, vamos a maquinarla, este, pues, regularmente programo inicialmente con una de 10, solamente para efectos, este, prácticos. Ya si tú requieres programarlo con una diferente, pues, este, solamente, pues, ver cuál es la que más necesitas, ¿no? Entonces, selecciono una herramienta de la librería, en lo que se va abriendo. Voy a, este, abrir lo que es el archivo acerca de lo que son los avances y las velocidades, ¿no? OK. Muy bien. Ahí está por default lo que es la herramienta de 10. Si no te apareciera, si no te apareciera, le damos en filtrar. A ver, se nos cambia un poquito la pantalla. Le damos aquí en filtrar. Este, seleccionamos el tipo de herramienta que nosotros vamos a querer. En este caso, por default, vienen seleccionadas todas. Yo le puedo quitar todas y seleccionar únicamente las que voy a necesitar, que son las fresas planas, ¿no? Si tú quieres que el diámetro sea igual a 10 o si quieres que ignore esa orden, le pones selección, ignorar y aceptar, ¿no? Y te van a aparecer todas lo que son las herramientas, pues, con sus diámetros respectivos. Seleccionamos la herramienta de diámetro de 10. Le damos OK. Nos la va a cargar. Vamos a esperar un poco. Creo que nos la cargó. Le volvemos a dar 10. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya cargó la herramienta de diámetro de 10. Este, es la herramienta número 1. Esto es importante porque conforme vayamos utilizando herramientas, se van a ir secuenciando de esta manera, ¿no? Entonces, la herramienta 1 y vamos a ver lo que son los avances y las velocidades con el formato que ya habíamos visto, ¿no? Bueno, entonces, la de diámetro de 10 va a traer una velocidad de 5093. Modificamos el spindle speed, 5093. Y el avance lo vamos a tener en la parte de abajo. Entonces, 5000 RPM de 4 dientes, filos o gavilanes. Diámetro de 10 se va a dar 1553 de avance, ¿no? Ahí está. Bueno. Entonces, nos vamos a la siguiente opción. El holder no es necesario. Pero, sin embargo, pues, seleccionamos el primero. Pero no es necesario, ¿no? Podemos definir el que viene por default. Nos vamos a la siguiente opción. A los parámetros de corte. En este caso, pues, no vamos a modificar nada. En dado caso que nuestro maquinado esté incorrecto, que no esté cortando el lado que nosotros querramos, podemos cambiar el sentido. Aquí donde dice, si te fijas, aquí es la dirección que va a cortar. Aquí dice que va a cortar hacia la izquierda. O también lo puedes poner hacia la derecha, ¿no? Ya dependiendo de tus necesidades, este, pues, lo modificas, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar por default. Vamos a ver lo que son las entradas o las profundidades que vamos a cortar. Activamos profundidades de corte. Y de qué profundidad va a estar haciendo primeramente los cortes. Entre un corte y otro. Vamos a decir que va a ser una... Va a ser un corte de 2 milímetros. Vamos a ponerle una pasada de acabado. Y que esa pasada de acabado tenga una longitud, este, pues, de un milímetro, ¿no? Antes de llegar a lo que es la geometría final. Muy bien. Entonces, este, seguimos. Activamos. Bueno, más bien. Nos pasamos a lo que son entradas y salidas, que es esta. Y por lo regular las desactivamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, este, te puede causar algunos, este, inconvenientes en lo que son las entradas y salidas de la misma herramienta, ¿no? Por lo regular yo las desactivo. Este, ya si requieres, este, pues, algún corte en especial o alguna entrada más específico, pues, ya la puedes configurar, ¿no? Por lo pronto, las desactivamos. Siguiendo con lo que son las estrategias. Aquí, en este caso, esto es para cuando vas a maquinar y que, obviamente, tu herramienta sobrepasa lo que es el material a maquinar. En este caso, no lo ocupamos porque no va a sobrepasar. Entonces, lo dejamos tal cual, ¿no? Multipasadas. Bueno, estas multipasadas, ahorita vamos a observar cómo es, en este caso, que se configuran. Son pasadas que va a cortar lo que es la herramienta, lo que es tu stock de material. Si no alcanza a remover el material, le puedes poner multipasadas y cuánto espaciado va a haber entre cada una, ¿no? Ahorita, de hecho, con esta pieza la vamos a ocupar y ahorita vamos a ver cómo lo configuramos. Entonces, en la siguiente opción no movemos nada y aquí, en lo que son los parámetros de linkeo, ponemos, de acuerdo a lo que eran los videos anteriores, lo que son algunas distancias, como, por ejemplo, la distancia que va a haber inicial antes de que entre a cortar, vamos a mostrarle aquí, en el clearance, de 50 milímetros. Es decir, está tu herramienta aquí en la parte, este, de arriba y se va a parar a 50 milímetros de lo que es el objetivo, ¿no? Entonces, todo lo demás lo dejamos igual, a excepción de lo que son las profundidades. Acuérdate que hay que mover, este, a una, a un tipo de coordenadas absolutas y lo ponemos en profundidad. Seleccionamos qué tan profundo va a ser el corte, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es acercar, se acerca un poquito de más. Seleccionamos cualquier arista que esté hasta la parte donde tú quieras, este, cortar, ¿no? En este caso vamos a ver si selecciono cualquier arista que esté en la parte de abajo. Aquí está, ¿no? Vamos a ver... Estamos batallando un poquito, vamos a mover lo que es la pieza, a ver si nos deja, ¿no? Bueno. A ver... Bueno, creo que no, vamos a volverle a... Vamos a volverle a seleccionar. Ahí está, ¿no? Seleccionamos ya, este, pues, la línea que está en la parte de abajo y nos dice que está a 5 milímetros de la parte, pues, superior de lo que es tu geometría, ¿no? Entonces, únicamente modificando eso, también activamos lo que es el coolant o el refrigerante, siempre debe estar activo, ¿no? Entonces, aquí ya tendríamos lista lo que es nuestra estrategia. Le damos en aceptar. Le damos en aceptar. Este, nos colocamos, este, un poco lejos, vamos a ver. Y, este, le damos en la simulación, ¿no? El backplot. Entonces, si no nos queda la estrategia, tendremos que, en este caso, pues, configurar. Observas aquí, en lo que te dije ahorita, el sentido del corte. Si te fijas aquí, está cortando por dentro de lo que es la geometría. Entonces, si yo hago una modificación, vamos a darle stop, la quitamos, le damos aquí en parámetros para volver a ajustar lo que es la estrategia. Parámetros, este, de corte, acá. Ahora, aquí está en sentido izquierdo. Vamos a dárselo a sentido derecho para que veas, en este caso, la diferencia, ¿no? Le damos en aceptar. Le ponemos en regenerar todas, este, las operaciones. Le damos regenerar. Carga. Y, si te fijas, aquí ya la línea, ya me quedó, en este caso, por la parte de fuera, ¿no? Entonces, le damos en el backplot. Le damos simular. Y, si te fijas, ahí ya está cortando correctamente, ¿no? Entonces, es importante que, pues, veas cómo cambia el sentido en función de los parámetros que tú le ajustes, ¿no? Bueno, vamos a darle en simular, acá en la parte de verificar, este, operaciones seleccionadas. Para ver cómo nos queda, ¿no? Y ver lo que te comentaba ahorita acerca de lo que son, este, algunos cortes o excedentes que nos van a, nos van a quedar ahí, ¿no? Vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar a que cargue un poco. Consume mucho recurso, entonces hay que, este, pues, ser un poco pacientes, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Continuando. Muy bien, al parecer, este, ya quedó. Vamos a continuar aquí con lo que es la simulación. Ya nos dio a lo que es las operaciones seleccionadas. Le damos play. Si te fijas, pues, está removiendo lo que es el material. Vamos a esperar a que cargue un poquito. Vamos a esperar. Y, este, pues, al parecer removió, ¿no?, correctamente lo que era el material, ¿no? Entonces, este, pues, hasta aquí tendríamos nada más que darle en verificar. Le damos aquí en compare o comparar. Le damos en refrescar. Vamos a esperar un poco. Y, por el código de colores, está cargando, nos va a decir si estamos removiendo correctamente el material, ¿no? Entonces, en este caso, pues, todo lo que está en verde está OK. Lo que está en azul hace falta remover el material. Y, si estuviera algo en rojo, es que nos estamos excediendo, ¿no? Bueno, hasta aquí este la dejamos.